La gestora social del municipio de Villa Rosario, la licenciada Miriam Ortega, nos hace un balance de lo que fue esta gran jornada del mes del niño. Aquí la tenemos en Metro Noticias. Sí, afortunadamente cumplimos con el objetivo que teníamos en el mes de la niñez, era hacer de Villa Rosario una gran ludoteca, donde seguimos garantizando el derecho al juego y a la recreación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, hicimos tres ludotecas móviles en el sector de Montevideo y La Esperanza, otro en el sector de La Parada y la que terminamos en Palo Gordo. Desde el día miércoles estamos aquí en el parque, hasta mañana que es el gran cierre, es hora de jugar en familia, que llevaremos a cabo con todas las familias rosarienses, invitándoles que a partir de las 2 de la tarde, sábado 29 de abril, estén acá con nosotros. Bueno, también tenemos que día a día, pues, los niños han tenido la oportunidad de jugar todos estos juegos autóctonos, juegos tradicionales que en nuestra época jugamos. Sí, claro, vamos al rescate del año anterior, iniciamos el rescate de los juegos tradicionales, lo seguimos haciendo este año y estamos seguros que dos, tres horas, que los niños han estado aquí, día a día, ellos se han olvidado un poco de la tecnología. Insistimos que la tecnología no es mala, es el uso que se le dé a esta. Además, también tenemos que rescatar de todas estas energías, podríamos decirle así, que hacen daño a nuestros niños, de todas las personas que quieren dañarlos. En este momento los niños que están aquí compartiendo en la biblioteca del parque son niños que no están en peligro de riesgo, están fuera del peligro de riesgo. No sabemos en este momento cuántos niños están siendo maltratados física, psicológicamente. Afortunadamente los niños de nuestro municipio están aquí, en la biblioteca central que hicimos para ellos, con todas las secretarías y todos los jefes de despacho, que de verdad hicieron un gran trabajo y aprovecho para felicitarlos. Especialmente al Tránsito Municipal, al IMR, a Más Familias de Nación y a todas las secretarías que de verdad hicieron un trabajo excelente para los niños de nuestro municipio. También tuvieron la oportunidad los niños de participar en el ente legislativo, que es el Consejo Municipal de Villarrosario, donde aprendieron todo lo que tiene que ver con acuerdos, con toda esta cuestión y eligieron a sus representantes. Sí señor, usted tiene toda la razón y mañana a las 8 de la mañana va a ser la posesión del Consejo Infantil Municipal de nuestro municipio. También tuvimos la oportunidad de llevar a 35 niños de las diferentes instituciones educativas a la gobernación donde participaron por primera vez en la elección a la Cámara y Asamblea y afortunadamente uno de los niños que participó del Colegio María Inmaculada Grado V es diputado de Villa del Rosario.